Na, 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 na Dice la derecha que en este país algo está cambiando Y vamos todos hacia el caos Dicen en las encuestas que el futuro va a ser duro para quien no esté dispuesto a pasar por el aro. Si hablamos de ser, si hablamos de ver, si hablamos de ver lo que ellos no ven. Si hablamos de ser, si hablamos de ver, si hablamos de ver es porque el futuro no existe. El futuro no existe. El futuro no es de nadie, mi futuro es mi presente. Vivas y ministras, hijos, hijos de famosos, fascistas, mafiosos y comunistas, pensionistas. Llenan los diarios, venden su pasado. Si el futuro no existe nadie, ¿por qué todo eso da tan caro? Si hablamos de ser, si hablamos de hacer, si hablamos de ver lo que ellos no ven. Si hablamos de ser, si hablamos de ver, si hablamos de ver es porque el futuro no existe. El futuro no existe nadie, mi futuro es mi presente. El futuro no existe nadie, mi futuro es mi presente.